Terminamos la semana y lo hacemos comenzando este mes de diciembre, día 1, y aquí en Cantabria por la mañana, en este viernes, comenzamos abordando la actualidad y a nadie se le puede escapar las gélidas temperaturas, el frío, la nieve, que en los últimos días nos ha sorprendido a la región, a muchas otras partes de España, y que queremos comentar dentro de este abanico de temas que ponemos encima de la mesa y que, como siempre, nos acompaña y nos defiende, algunos de ellos, nuestro compañero Fernando Pérez. Buenos días. Hola, Isabel, buenos días. Hoy solo, Fernando, hoy no vamos a tener problema de distribución de tiempos, de crispación, nada. No, crispación, no, 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 simplemente a veces y puntualmente alguna discrepancia que es manifiesta, pero con mucho respeto y con mucho aprecio, o sea que no solamente tal, sino que he hecho a faltar que no esté Carlos Madera Menchaca, pero también encantado de estar hoy solo contigo, para lo que tú quieras, y para comentar algunos aspectos que durante la semana se han producido en nuestra querida Cantabria. Eso es, como decimos, 34 incidencias, las que en las últimas horas ha tenido que coordinar el servicio del 112, puertos de estacas de Trueba y Lunada cerrados. Nos ha cogido por sorpresa con el pie cambiado, Fernando. ¿Hemos sabido, pues, organizar bien los medios a la hora de que nuestras carreteras estén limpias, haya los menos cortes de tráfico posibles? A ver, en fin, frente a las incidencias meteorológicas, uno nunca está suficientemente preparado, porque es verdad que se ha producido, pues, precipitaciones muy altas. Hace dos semanas, creo que comentamos, era el gallo que se había producido, la autopista a la altura de Treceño. Bueno, son cosas que suceden y nunca se está suficientemente preparado, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la noticia buena es que por fin llueve, por fin nieva, no sé qué orden es más importante, porque es verdad que hemos asistido a un otoño con escasez de lluvias y, a ver, y esto es un problema grave. Yo creo que estos problemas puntuales, como consecuencia de estas precipitaciones que ha habido estos días, los arreglaremos. Yo siempre soy, como sabes, con ese punto de optimismo. Y, por tanto, la noticia buena es que llueve y nieva, y como consecuencia de eso, y ahí sí que ha habido una preparación previa, mañana la estación de esquí de Cantabria, pues va a poder abrir, con lo cual adelanta casi una semanita, lo que es tradicional, aunque últimamente ni siquiera así, que en torno al 8, al 6, al 8 se abre la estación. Ya mañana se está abriendo porque en las previsiones sabíamos que iba a nevar y ya está todo preparado, los cañones están funcionando y es una muy buena noticia para Campó, porque es verdad que pueden ser hasta cuatro meses de nieve y de que la estación funcione y es una fuente de riqueza muy importante que el año pasado fue un desastre porque no se pudo prácticamente esquiar. Esperemos que no solamente pronto, sino que se alargue tanto, a ver si llegamos a la primavera avanzada, abril, marzo, finales de marzo, abril, lo cual sería muy buena noticia, ya que ello de que año de nieves, año de vienes. Eso es, son las primeras nevadas, pero sin duda venimos de unos meses en los que hemos visto titulares de Cantabria se deshidrata, restricciones... Es verdad, pero las restricciones son escasas, aunque es verdad que ha habido un pueblo que tiene algunos problemas, en términos generales podemos afirmar que Cantabria es de las pocas comunidades autónomas que no ha tenido este problema. Creo que en algunos otros momentos lo he dicho, que tenemos una infraestructura fantástica que es lo que llamamos la autovía del agua y lo que es el vitrasbase. Tanto el uno como el otro ha funcionado y es verdad que puntualmente y en algún pueblecito ha habido algún problema de escasez, los cántabros, las personas que vivimos en Cantabria y sus empresas no han sufrido como han sufrido otras regiones de España donde es verdad que ha habido muchos y graves problemas. Pero aún así 50.000 euros ha destinado el gobierno de Cantabria, el ejecutivo de Miguel Ángel Revilla, a transportar agua a numerosos pueblos, bueno, numerosos, a determinados pueblos que han visto que su vida diaria se interrumpía. Correcto, ¿no? Bueno, a ver, quiere decir, el vitrasbase funciona cuando en el embalse del Ebro hay agua y es verdad que hemos asistido, hemos visto imágenes desconocidas, quiere decir que ya no es un problema de la ocupación que tiene el embalse, sino que a determinado nivel ya no es utilizable ese agua como potable, ¿no? Y entonces ha habido que, digamos, habilitar algunos mecanismos extraordinarios de urgencia, pero insisto, ni tan mal porque efectivamente el otoño, el largo verano, es decir, venimos de un año 2017 donde ha llovido muy poco. Y, en fin, esperemos que sobre todo porque a ver lo que abastece al embalse ya no es tanto que llueva sino sobre todo que nieve y deshiele, ¿no? Entonces eso es lo que espero que haga que nuestro embalse pues crezca y no solamente para Cantabria sino para lo que es el corredor del Ebro y como todo el mundo sabe, pues hay muchas comunidades autónomas que dependen de que ese embalse pues esté una ocupación interesante. Precisamente una de las consecuencias de esta situación de sequía, de la ausencia de agua, ha sido que en Cantabria, sobre todo en la zona sur y en la zona de Líbana, pues el sector primario, el que se encargan de... Ha sido, vamos, gigantesco la cantidad de importación de cereal que han tenido que hacer porque no se podía tirar de lo que tenemos en la región, cosa que preocupa. Ahora con las nevadas, estas zonas, tanto Líbana como el sur, ¿podemos decir que se les va cierta preocupación o les viene otra? Sin duda, a ver, quiere decir que el campo, la importancia del agua es vital, quiere decir que entonces si hay una sequía, pues efectivamente afecta pues a los productos que se derivan, ¿no? En fin, bueno, yo espero que como digo que salgamos adelante y que volvamos, porque a ver, luego no me parece que vamos a hablar del cambio climático aplicado a las ciudades, al tema de la contaminación, al tema de la producción y el cambio climático, salvo Trán, Aznar y el primo de Rajoy, todo el mundo sabe que el cambio climático es una evidencia. Entonces hay que ponerlo esto en valor, hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia de que el agua es un bien escaso y hay que tomar conciencia que en los cántabros no tenemos del todo, que pagamos poco por el precio del agua, hay que llevar a precio el valor y hay una distancia que es subvencionado, hay que hacer mucha pedagogía, hay que hacer mucha educación para que seamos conscientes de que el agua es un bien limitado y que es un recurso que hay que preservar y es verdad que, entre comillas, despilfarramos demasiado agua porque no tenemos esa conciencia medioambiental de que el agua es un recurso muy escaso. Precisamente, lo ponía encima de la mesa Fernando ahora mismo, la relación de esta situación de sequía con muchas otras ramas del planeta o como podemos decir del cambio climático en Santander, en Cantabria, se respira aire limpio pero con matices. Sí que es cierto que solamente Madrid y Valladolid en las últimas semanas han avisado, han alertado a su población de que se estaban incumpliendo determinados índices, las llamadas partículas PM10, las que son las más peligrosas para nuestra salud. En el caso de Santander, Fernando, no podemos hablar de que estemos en la capital sometidos a unos altos índices de contaminación, pero sí que deberíamos empezar a tener en cuenta que hoy quizás no, pero mañana igual sí. No, a ver, quiere decir, la situación de Santander con la bahía al lado hace que sea una ciudad, desde el punto de vista de la contaminación, saludable. Bueno, hay una serie de casetas en la ciudad y en el resto de la región, controlados por encima, que es el centro de control de estas cosas, que permanentemente nos van diciendo, digamos, los picos de contaminación que existen. Sin que haya un problema grave de contaminación no se puede bajar la guardia. Y no para tomar medidas que también, en fin, seguramente si hablamos luego de los coches y demás, se toman en otras ciudades, es decir, el caso más, en fin, lo que va de otoño de Madrid, amigos que vienen saben que están sometidos a un problema de contaminación del aire grave, que perjudica, daña, incluso hay muchas muertes, hay estadísticas de la relación entre la calidad medioambiental y las muertes que se producen. En Santander, en Cantabria, tenemos otros problemas, este no, pero no se puede bajar la guardia, porque además hay medidas que son paliativas inmediatas, pero luego hay otras medidas que son y que tienen que ser de medio plazo. Entonces, si hablamos luego de Santander, hablaremos de qué medidas, en mi opinión, tienen que tomarse, algunas están tomando, pero yo creo que hay que acelerar los pasos. Aquí nunca ha habido una restricción, ni se ha limitado la velocidad, ni se nos ha dicho, oye, es mejor que no se use el coche para acceder a la ciudad. ¿Tiene que llegar ese punto para que tomemos conciencia o con iniciativas como ya se han tomado, la puesta en marcha de un plan de movilidad sostenible, planes de eficiencia energética en los edificios, pues que van en favor de todo esto? ¿Qué nos tienen que hacer a los ciudadanos para que, de alguna manera, digamos, ojo que igual estoy arriesgando más de lo que debo? Sí, a ver, esas alarmas en Santander yo no las veo, no las veo porque es una ciudad pequeña y porque es una ciudad que está abierta al mar, ¿no? Es decir, estos más, pues eso, Madrid, ciudades del interior, o con grandes concentraciones industriales, ¿no? En Cantabria, pues seguramente la Cunca del Besaya puede tener un grado de contaminación mayor, pero en Santander, no, en Cantabria, insisto, en la Cunca del Besaya y en algunos otros sitios puede haber picos de problemas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la movilidad urbana sostenible, es decir, el gran contaminador de las ciudades y el efecto de la polución es como consecuencia del coche, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en mi opinión, hay que tomar medidas, en Madrid lo están haciendo, ¿no? Sobre todo medidas que resuelven la inmediatez, ¿no? Es decir, pues que no se pueda aparcar en superficie, el debate este de la velocidad que contamina menos, pero sobre todo hay que tomar medidas estratégicas. En Cantabria, en Santander de manera especial, porque es la ciudad importante de Cantabria, tiene que tomar algunas medidas que sitúen a la ciudad, digamos, con dos elementos claves, que es el peatón y el transporte público, la peatonalización y el transporte público. Estos son los dos pivotes sobre los que tienen que tomarse una serie de medidas, porque si esto lo subordinamos a otras cosas, y podríamos hablar de ello, tenemos un problema. ¿A qué te refieres con subordinar? No, a ver, quiero decir, yo en su momento fui concejal de Santander, creo que lo he explicado alguna vez, precisamente de Medio Ambiente, y tomé muchas iniciativas al respecto, ¿no? Y por recuerdo que empezamos a celebrar el famoso Día sin coche, que era una manera de hacer pedagogía sobre la importancia. En Santander, como el resto de las capitales, prácticamente, digamos, de nuestro entorno, más del 50% del tráfico que se produce en la ciudad es para tránsitos de un kilómetro o menos. O sea, imaginemos lo que supone, lo que estoy diciendo, ¿no? Sacar el coche. Y a partir de ahí hay muchas iniciativas al transporte compartido, que es decir, los chicos y las chicas que van a la universidad, cada uno en su coche, pues se puede estimular lo que se llama la idea del coche compartido, premiándolo. Por supuesto, la peatonalización. Y un tema que yo creo que en Santander tenemos que abordar, en mi opinión, sí o sí, es que no pueden estar todos los parking en el centro de Santander. Y tenemos que hacer una red de aparcamientos disuasorios en los entornos perimetrales de la ciudad. Eso sí, en combinación con el transporte público. Yo siempre hablo del ejemplo del campo de espor del Sardinero, que tiene unos aparcamientos fantásticos y que están prácticamente vacíos todo el día, salvo cuando hay partido o en verano, porque se utiliza para la playa, ¿no? Utilicemos como aparcamiento disuasorio, es decir, la cantidad de gente que viene de Toclavega y otros sitios, porque son trabajadores que están en Santander, funcionarios, etc., si les garantizáramos que pudiendo aparcar gratuitamente el coche ahí, hubiera unas lanzaderas en momentos puntuales de transporte público en torno a las 8, que es cuando viene la gran... Eso solucionaría a Santander, le haría un centro mucho más apetecible. Es verdad que demasiadas veces se toman decisiones en función de intereses privados. Y es verdad que las adjudicaciones a los concesionarios de parking en el centro de Santander entra en conflicto con esta cosa que yo propongo. Busquemos alguna manera de solucionar eso y descarguemos al centro de Santander de invasiones de coche que es fácilmente digerible. A partir de estrategias como la que estoy poniendo, hemos hablado de los campos de expor de Sainero y podríamos ver en cada una de las entradas a la ciudad dónde colocar algún centro de esta naturaleza de apartamento de Isasorio. Bueno, pues tomen nota aquellos que sean responsables de adoptar estas medidas en base a los consejos de nuestro analista. Cambiamos de asunto y nos vamos al Parque Científico y Tecnológico, situado también en la capital, que en las últimas semanas ha visto cómo se concedía una licencia para levantar un edificio que lleva aparejada una inversión de más de 7 millones de euros y que siempre tiene que ser bienvenido siendo Santander la capital de Cantabria y estando situada estratégicamente para dar salida a este tipo de iniciativa. Se puede decir que ese porcentaje de que el 1,5% del PIB se dedique y sea generado por empresas de innovación, de componente tecnológico, queda muy lejos ese horizonte del 2020 para poder conseguirlo, pero estas pequeñas cosas contribuyen. A ver, varias cosas, no solamente es la inversión que se anuncia por parte de la sociedad que administra el PCTK de una inversión de 7,7 para hacer oficinas relacionadas con temas de investigación, sino que unos días, hace un mes, un mes y medio aproximadamente, Viesgo ha anunciado que va a hacer una inversión de 4,5, de casi 5 millones de euros para deslocalizar una cosita que tiene otro parque y lo va a traer también al centro de control que lo va a hacer también el PCTK. Y es verdad que hemos asistido recientemente a la inauguración de una residencia de UNE Atlántico con una inversión de 17 millones de euros, por tanto, 17 millones de UNE Atlántico, 4,5 o 5 que anuncia Viesgo más 6,7, eso quiere decir que volvemos otra vez a situar al PCTK después de esta larga crisis donde es verdad que las inversiones han escaseado, aunque es verdad que algunas se han hecho, como un indicador que nos hace ver que las empresas vuelven a hacer inversiones en temas que son sectores estratégicos que es el tema del IMAX, de investigación, desarrollo e innovación. Por tanto, la suma de esas tres cosas son muy buenas noticias y luego seguramente veremos o podemos abordar, porque tú hablas de eso de una inversión medio de términos de PIB, 1,5, es verdad que ha habido unos datos recientes que nos sitúan ahora mismo en el 0,8 y es verdad que como consecuencia de la crisis, porque ahora nos parece que para el 2020 el 1,5 es muy grande, pero ya hay que decir que en Cantabria, que en el pico máximo de inversión, que es el año 2010, llegamos al 1,2, tampoco está tan lejos, el 1,2, para que la gente lo entienda en términos de PIB, es una inversión aproximadamente de unos 150 millones de euros. Sí, pero precisamente, Fernando, desde el año 2010, estamos en el año 2017, ha habido una caída sostenida, sí, sí. Eso es, la investigación ha caído un 15%, o sea, de nada me sirve el pico del 2010 si luego en los años sucesivos estamos asistiendo a caída tras caída, y no de un 1%, un 15%, con lo cual no sé si el recortar ni más de más y las empresas, que es la decisión cuando entras en crisis, la decisión más inmediata es el corto plazo, pero estamos perdiendo ahí capital para mejorar en un futuro. A ver, sin duda ha habido, como consecuencia de la crisis, unos recortes insoportables, quiero decir, porque detrás de esos números hay personas, lo hemos explicado en términos de esto de capital humano, es decir, España y Cantabria tienen un esto de capital humano muy potente, pero resulta que como consecuencia de la crisis, y esos recortes que dices, muchos de nuestros chicos se han tenido que ir al exterior, lo cual es insoportable, porque luego nos va a costar que vuelvan, en fin, bueno, veremos a ver. Añadirle alguna cosita para que la gente que nos esté viendo lo entienda, y es el componente público y privado que hay en la inversión, que llamamos del I más de más. Entonces, es verdad que el componente mayor en Cantabria, que no en todas las regiones es el mismo, es un componente público, porque es verdad que la naturaleza, digamos, de nuestro entramado productivo, sobre todo aquellas empresas grandes que tienen capacidad de invertir en el I más de más y, son multinacionales, que es verdad que normalmente tienen asociados los centros de investigación a los lugares de origen, con lo cual es verdad que su componente, o componente, digamos, privado, en el peso de la inversión en Cantabria es escaso. Pero es verdad que lo público, yo recuerdo cuando llegamos en el 2003 al gobierno, realmente en Cantabria, es que ni se hablaba de I más de más, sí. Los datos del 2003, en términos de PIB, por ahora utilizar un 5, podemos utilizar alguno, era el 0,4, eran 40 millones de euros de inversión, y en el pico alto, que es el 2010, llegamos a 150 millones de inversión. Por utilizar alguna otra estadística, en términos de chicos o chicas que están trabajando en la investigación, entonces eran del orden de 400 personas que trabajaban en el pico alto del 2010, 1.300 investigadores teníamos en Cantabria. Pero sobre todo se produce un cambio de mentalidad, en mi opinión, es que es una gran aportación a la modernización de Cantabria del gobierno de 2003-2011. Y es el que nos aliamos con la Universidad de Cantabria, el gobierno, y la universidad se encuentran, reflexionan y a partir de ahí trabajan en conjunto. Es decir, el PCT-CAN no es una invención caída del cielo, en el 2003 no existía. Tuvimos que estar cuatro años gestionando el suelo donde ahora está el PCT-CAN, porque gestionar suelo en Cantabria y en Santander es muy complicado, para que a partir de 2007 se montaran la cantidad de empresas que hoy tenemos. Pero si no es importante las empresas que se montan, sobre todo es importantísimo los institutos de investigación que la Universidad de Cantabria, de acuerdo con el gobierno de Cantabria, tiene en Cantabria. Un ejemplo, Valdecilla. No, a ver, por hablar del PCT-CAN, porque el Iribal, es verdad que está en lo que entonces llamamos la Residencia Cantabria del Iribal, es el Instituto de Investigación de Valdecilla-Iribal, que por cierto tiene 350 investigadores, que Valdecilla no solamente es un centro asistencial, es un hospital, lo comentábamos hace poco, de referencia como consecuencia de la investigación. Pero en el PCT-CAN se instalan dos grandes centros de investigación, que es el IH, el Instituto de Hidráulica Ambiental, donde entre otras cosas hay una instalación singular para España, que probablemente sea la mejor del mundo y su rayo del mundo, gracias a una inversión del gobierno de Zapatero de casi 30 millones de euros, donde teníamos el conocimiento en la Universidad de Cantabria y le dotamos de una instalación que permite que Cantabria, en temas de hidráulica ambiental, y por tanto estamos hablando de un tema puntero importantísimo, con 130 investigadores, sea puntero en el mundo. Es decir, que los recursos del IH no solamente es vía inversión o subvención del gobierno, sino es que van al mercado a competir con otros institutos y a ganarse proyectos en todas partes del mundo. Pero además, y ya con ello termino, tenemos la instalación que también se hace entre el periodo 2007 y 2011, que es el IBITEC, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología, con el CSIC, que es una instalación muy potente. Entonces, vuelvo al principio, en el 2003 en Cantabria, ni se hablaba de IMAGDEMASI, aquello que decía Unamuno en 1906, una polémica muy conocida con Ortega, de que inventen ellos. En fin, en un debate que tuvieron esos intelectuales a principios del siglo XX, porque en España no hay tradición de investigar en el sentido de hacer patentes. Entonces, en la Universidad de Cantabria se investigaba mucho, pero no de manera aplicada. Entonces, cambiamos, digamos, el rumbo de la universidad, y entonces, de acuerdo con ellos, decimos, hay que investigar, pero que la investigación sea aplicada. Es decir, convertir la investigación en productos, en patentes. Y este es el cambio. Y ahí está el contexto del PST-CAN. Estos institutos, que además de los nombrados, tenemos el Instituto de Física, que es potentísimo en el mundo. Y tenemos cuatro institutos en Cantabria, el IDIVAL, el IH, el IBITEC, el de Física, y hay uno de prehistoria también, con 20 investigadores. Es decir, Cantabria tiene una dotación física, que es el PST-CAN, y la universidad en la Baguada de las Llamas, en Santander, y además tiene una universidad que yo siempre he defendido, seguiré defendiendo, pequeña, pero que en ratios investigadores destaca. Y, por cierto, destaca no en un mercado, digamos, cautivo de España, sino todos los proyectos son en concurrencia competitiva con otras universidades en el contexto europeo, que es donde está la investigación del futuro. Y ahí nuestros profesores, nuestros investigadores, compiten con otros y ganan grandes proyectos. Bueno, y finalizamos ya con un tema que ha ocupado bastantes titulares, Fernando, en las últimas horas, y es esa nueva fractura que se ha generado en el seno del Partido Socialista a raíz del nombramiento por parte de la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, de Salvador Blanco como miembro del Consejo de Sidenor, que se ha visto por la oposición como una puerta giratoria, como un regalo de un sillón, cuando en esta decisión la vicepresidenta solo afirma que es algo que es lo más adecuado porque es una persona que conoce el proyecto al 100% y que no hay nadie mejor que él para liderar este proyecto. ¿Qué hay de todo esto? No, a ver, lo importante, se han sustituido el pasado día al responsable de Sodercan y al responsable de Mare, ¿no? Es decir, tenemos nuevos directores en Sodercan y nuevo director en Mare. Destacar la cualificación de esta chica y de este chico, es decir, la nueva directora de Sodercan viene de la casa, es una chica que ya está desde el 2008, con lo cual tiene mucha experiencia y conoce la casa como nadie, era la número dos y pasa a ser la número uno, con un currículum, en mi opinión, fantástico, y con una chica muy comprometida y, por tanto, en buenas manos. Y en Mare, digamos, que ocurre lo mismo, es decir, un concejal socialista de Santoña, también con un currículum ambiental muy potente, ingeniero industrial, se hace cargo de Mare. Es decir, por tanto, el gran problema está resuelto, un problema que es verdad que no se debería haber generado nunca, pero, en todo caso, vayamos hacia adelante y está resuelto. Entonces, en la primera reunión, donde es sustituido Salvador Blanco por Iziar, se toma una segunda decisión que estaba pendiente de tomarse y es que le corresponde, como consecuencia de la decisión de Sodercan de entrar en Sidernor en Reynosa, le corresponden dos personas. Y esas dos personas, el Consejo de Administración, que no es solamente la Administración, sino que está en las Cámaras de Comercio, está la COE, están los sindicatos, está Caja Cantabria, deciden que quién mejor para representar a Sodercan en el Consejo de Administración de Sidernor que alguien que ha sido el que ha hecho la operación de apoyar para que Sidernor no se deslocalice de Reynosa, porque en Reynosa había un problema grave que se nos podía ir. Entonces, yo creo que es una decisión acertada que Salvador Blanco pone parte del Consejo de Administración de Sidernor para controlar que aquella inversión que ha hecho Sodercan sea para los motivos por lo que se ha dado la subvención y a que sea acompañado por el alcalde de Reynosa para hacer una decisión acertada, porque yo espero y deseo que se sigan produciendo parte de Sodercan inversiones en esta naturaleza, no solamente en Capó, sino en un momento determinado también en la cuenca del Vesalla, en la zona de Torralavega, donde seguramente serán necesarias operaciones muy interesantes. Y por concluir, y en esta polémica de regate corto porque no tiene más recorrido que eso, yo lo que les diría a aquellos que critican a Salvador Blanco por formar parte del Consejo de Administración de Sidernor, una cosa, y es que consulten con los trabajadores de Sidernor, que consulten con los sindicatos representantes de los trabajadores de Sidernor, ¿qué les parece la decisión de que Sodercan haya puesto en el Consejo de Administración de Sidernor a Salvador Blanco? Que les consulten, que les consulten para que, no sé si se van a llevar la sorpresa, pero en todo caso me adelanto a asegurar que los sindicatos y los trabajadores de Sidernor están encantados de que Salvador Blanco sea aquel que controle por parte de Sodercan y por parte del gobierno los 15 millones de euros invertidos para que Sidernor siga siendo una empresa fundamental, no solamente en Reynosa, sino en Campó. No se entendería ni Reynosa sin Campó, sin Sidernor. Sí, y que Fernando, no hay que olvidar que este cargo, como sostienen muchos, no lleva aparejada una retribución que puedes pensar, cambio de sillón, no... Se dicen, a ver, se dicen, en fin, en este lenguaje moderno o tal, algunas verdades y algunas medio verdades, ¿no? Se habla siempre de las puertas giratorias, que es verdad y que señaladamente, en algunos casos, ha existido. Yo diría que en ámbitos de Madrid, en Cantabria, lo que existe son las puertas que se cierran. Los políticos, cuando dejamos de estar en política en una comunidad autónoma como la de Cantabria y tenemos que volver al mercado, tenemos serias dificultades. Por tanto, en Cantabria destaca más las puertas que se cierran cuando dejan la política que las puertas giratorias, que son muy escasas, por no decir inexistentes. Bueno, Fernando, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, un viernes más, con asuntos, como siempre, en el tintero, que recuperamos de cara a la próxima semana. A todos ustedes, muchas gracias, Fernando. A ti, Isabel. Nos vamos a una breve pausa para la publicidad. Ya está con nosotros América Fernández Agol, así que turno para la música clásica. ¡Gracias!